Dale Cray a Canal T, nuestro canal para YouTube. Con lo que es el periodo de adaptaciones, los chiquitos se están adaptando en el correr del mes, las mamás se esperan, acompañan, lloran un poquito porque es un ambiente nuevo para ellos, pero bueno, en general todo bien, estamos también comenzando con el programa de experiencias oportunas ahora este mes y aprovechamos la oportunidad para invitar a las mamás que tienen bebés recién nacidos hasta los 18 meses, que se acerquen al CAIF porque tenemos actividades para las mamás con los bebés en lo que es el programa de experiencias oportunas. Son dos horas semanales donde nos reunimos con otras mamás y hacemos reflexiones sobre lo que es la crianza de los hijos, comparten una merienda, los niños juegan, ya van como socializando entre ellos los bebés, se miran, intercambian juguetes, cantamos canciones y es un lindo espacio, muy disfrutable para los bebés y para las mamás también para compartir un momento con sus hijos, una vez por semana, dos horas. Así que las esperamos en el CAIF para que vengan a escribir a los bebés. Este programa está a cargo de una psicomotricista y una educadora y tiene una modalidad semanal. Quizás está bueno comentar que lo que tienen que presentar son el control pediátrico, las vacunas, la cédula del niño y de los referentes y si tienen la partida, si no nosotros la conseguimos, pero básicamente es eso. Bueno, el CAIF es un centro de atención a la infancia y a la familia, ¿verdad? Atendemos niños de cero a tres años y a todo lo que es la familia en general, tanto las mamás, los padres o a veces algún otro hermanito. Está bueno que los niños se acerquen en principio al programa de experiencias oportunas porque después esos mismos niños que vienen una vez a la semana pueden pasar al programa de educación inicial donde pueden concurrir todos los días. Y ahí las mamás que trabajan, bueno, pueden dejar a sus hijos cuatro horas en el caso de los de dos años y a veces ocho horas en el caso de los niños de tres años. Tenemos un equipo muy completo de trabajo, de cocinera, auxiliar de cocina, que además son muy habilidosas y hacen cosas muy ricas. Después las compañeras que tienen una gran experiencia en lo que es el trabajo con niños pequeños, ¿verdad? Todas tienen cursos de capacitación, CENFORES, son maestras especializadas. Tenemos un equipo completo y los técnicos somos la asistente social, la psicomotricista, la psicóloga, que soy yo, y después las demás compañeras educadoras. Entonces es realmente muy lindo, un espacio muy lindo que pienso que toda la población de Tranqueras lo tiene que aprovechar. Vamos a empezar a realizar también talleres con embarazadas que van a ser los días jueves de mañana a las 11 de la mañana. Estamos invitando a todas aquellas futuras mamás que quieran acercarse. Vamos a trabajar todo lo que es el embarazo, las ideas sobre lo que es el embarazo, los conceptos a veces un poco equivocados de cosas. Todo lo que es la crianza del bebé, el espacio en la casa para el bebé, la familia, el nombre. Todas las dudas que las mamás traigan las vamos a tratar de entre todas pensar juntas y hacer un espacio muy lindo para trabajar con las embarazadas. Canal T Nuestro canal para YouTube